Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques las cosas que quieres Y aquí me tienes, te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos aquella noche de viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que te enamores Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos tus despechos Te los invitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, ese es nuestro secreto Solo las paredes y testigos de lo nuestro ¡Gracias! 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 Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos aquella noche de viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que te enamores Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, ese es nuestro secreto Solo las paredes y testigos de lo nuestro Vamos a besarnos sin que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Si tú sabes que tú eres mi reina